Este fin de semana, el director general del IMSS, Oed Robledo, informó que iniciarán un proceso para incluir a 100.000 ministros evangélicos por el simple hecho de que son personas que no han dejado de trabajar y hacer una gran aportación a la vida social en las comunidades, municipios y estados. Ante ello, el vocero de la diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, informó que en el estado, entre un 85 y 90% de las personas que trabajan en las iglesias, capillas y parroquias cuentan con seguridad social. Aquí, sobre todo en la ciudad, las zonas conurbadas, en los pueblos grandes, los trabajadores de las parroquias, habló el secretario y secretaria parroquial, los sacristanes, los que tienen algún servicio permanente, están bajo un contrato y también con sus prestaciones laborales. Asimismo, comentó que es una iniciativa interesante e importante debido al trabajo que realizan estas personas, pues muchas de ellas, comentó, lo hacen sin un sueldo o un contrato de por medio y laboran más como un apostolado. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.